Quiero ser rubio de tu hija Yo sé que a ti no te da risa Yo soy un ser muy amigable Yo creo que deberí... No me importa No eres lo bastante bueno para mi hija Y no te quiero cerca de ella Fin de la historia ¿Y si me das uno por...?